¡Suscríbete al canal! Para consola quitáis la parte final donde pone versión 13 en este caso y simplemente ponemos 13, lo de la versión se pone automático tanto en consola como en PC, le damos a partida privada y jugar, como ya os he dicho cuando os enseñe el bug os responderé a las típicas preguntas, simplemente nos dirigimos aquí adelante donde está el señor este, le damos a start, saltamos la primera y a la izquierda, tenemos que hacer un gesto en esta esquinita, el que sea, que esto sirve para desbloquear unos botones ocultos, simplemente volvemos, saltamos donde estaba el señor, nos dirigimos a la izquierda a la zona de la moneda y aquí como una especie de cuadradito oculto, saltamos una vez y luego hacia adelante otra, tal como le he hecho yo, lo repetís, y tenemos botones ocultos que se han activado, estos botones nos dan experiencia, este señor, el creador del mapa es muy típico de poner bugs de experiencia, pero todo esto ya os digo que está puesto a propósito, damos, hay varios, tenéis que encontrarlos, en este mapa es un poquito difícil de encontrar, pero bueno, simplemente le dais y es un bug de experiencia ausente, ¿vale? porque os lo va a dar, si que tengáis que hacer nada, algunos es por ejemplo disparando un punto o dándole al botón muchas veces, este simplemente le dais a los botones, intentad darle a todos y ya está, y dejáis a vuestro personaje ahí y va cogiendo la experiencia, no es baneable, ¿por qué? porque en creativa hay un límite máximo de experiencia al día, y cuando llegáis ahí no os da más, entonces no os pueden banear, igualmente os recomiendo que no abuséis mucho, unos 3-4 niveles al día estaría bien, ya os digo, hay algunos que dan a lo mejor 30.000 de golpe, 50.000, es muy raro, pero bueno, y sobre todo, esto lo parchean, o sea que tenéis que ir rápido, por eso deberíais de estar suscritos al canal para cuando ya suba un bug, vosotros lo veáis y me podéis apoyar en la tienda Furnite, son muy mi código marlimado, espero que os haya gustado, y os digo, intentaré subir bugs buenos, pero bueno, estos son simplemente filtrados y puestos por los creadores del mapa, espero que os haya gustado, si tenéis dudas en los comentarios y nos vemos a la próxima. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.